El doctor José Ramón Amíeva Galvez, presidente municipal de Misquiahuala de Juárez, y el licenciado Miguel Ángel Avesías Cornejo, titular del órgano de control interno de Misquiahuala, asistieron a la sexta sesión plenaria de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Municipios, realizada en Mestitlán de Juárez, encabezada por el maestro César Mora, Contralor del Estado de Hidalgo, Atilano Rodríguez, Secretario de Educación Pública de Hidalgo, la magistrada Janet Herrera Meneses y el doctor Armando Roldán Pimentel, Auditor Superior del Estado de Hidalgo. Uno de los principales puntos fueron la instrumentación de políticas para mejorar la gestión pública y el combate a la corrupción. También incentivar la modernización, evaluación, vigilancia en el control de manejo y aplicación de los recursos públicos. Durante la actividad, diversos municipios tuvieron la oportunidad de mostrar parte de su gastronomía, entre ellos, Misquiahuala, Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.